Un resumen bastante concreto de lo que se ha llevado adelante. Creo que quedaron algunas cosas pendientes que para no hacerlo tan prolongado como son normalmente los discursos de apertura de sesiones, lo ha resumido un poco, pero mirándolo a lo lejos y en el resumen y leyéndolo a la par, se nota lo cuantioso del trabajo que se realizó estos últimos cuatro años. Nos esperan cuatro años duros, como bien lo dijo Sergio, con una grave crisis económica, una retracción que es notoria, una ausencia total del gobierno provincial, pero bueno, hemos logrado mantener un municipio que no es autosustentable, pero en comparación al resto de los municipios de la provincia, al resto de los municipios de la nación, es un ejemplo la ciudad de Escaele y la administración que está manteniendo, dado que podemos mantener las obras, que podemos mantener la recolección de residuos, que hemos logrado arreglar paritarias muy claras con el gremio, así que muy conforme, muy tranquilo, muy esperanzado, pero bueno, dispuesto a poner el pecho de las balas porque no van a ser, este no va a ser un año fácil, no va a ser para nada un año sencillo. Espero y cuento, como dijo el Intendente, estoy completamente convencido de que es más importante nuestra ciudad, nuestros vecinos, nuestro futuro, que las diferencias políticas. Bien, justamente de la oposición lo que se plantea, según estuvimos observando, es que se esperaba por allí algún proyecto, alguna cosa más de avanzada, más allá de mirar la prolijidad hacia dentro de la administración. ¿Es viable contar con nuevos proyectos? Sí, proyectos, hay infinidad de proyectos, hay infinidad de propuestas, lo que pasa es que, estando en la situación en la que está la provincia, con la ausencia total que tiene, con la perspectiva económica de la nación, es muy difícil tirarse a un proyecto, o prometer o comprometerse a un proyecto municipal por lo que es el sustento. Estamos trabajando ampliamente y es algo que este año lo vamos a estar concretando, es la instalación de la planta de verificación técnica vehicular, que eso es un hecho, ya es una realidad. Y bueno, las 81 cuadras que siguen siendo una esperanza, que no la vamos a dejar descontemplar, lo analizamos en profundidad en la Comisión de Hacienda la semana pasada, y realmente hoy con el despasaje que tuvo el dólar, la inflación brutal que hemos tenido, si hubiéramos tomado ese crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, no sería una cosa imposible de pagar. Creo que los vecinos podrían estar cumpliendo bien y la municipalidad lo podría estar solventando. Eso fue tal vez una retracción grave, un error muy grave que cometió la oposición de la gestión pasada, en no habilitarnos este endeudamiento, porque realmente hubiéramos podido llevar 110 cuadras de asfalto a la ciudad de Esquel con un recupero que podríamos haber hecho en total casi 200 cuadras. Así que un triunfo político que fue el de la oposición, fue un perjuicio grandísimo y un retraso muy nefasto para la ciudad. Creo que en este consejo en sí, en las personas que ocupan la banca de los bloques minoritarios, no vamos a encontrar este tipo de dificultades para trabajar y para hacer progresar la ciudad. Como ya te digo, es mucho más importante y estamos mucho más convencidos que es más importante el futuro y los vecinos y la ciudad que la diferencia política. Gracias.